Yo cantaría un señor por siempre Soy nuestra, es todo el poder Echó a la mar, él los perseguía, y neta el caballo Echó a la mar, echó a la mar, él los perseguía, y neta el caballo Echó a la mar, echó a la mar, los carros del paraón Echó a la mar, echó a la mar, echó a la mar Mi padre es Dios, y yo le exalto Mi padre es Dios, y le exalta Echó a la mar, los carros del paraón La, 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 la... Yo cantaré al Señor por siempre, en su diestra es todo poder Yo cantaré al Señor por siempre, en su diestra es todo poder Me echo a la mar, él nos perseguía ¡Quinete y caballo! ¡Echó a la mar! ¡Echó a la mar! ¡Ven los perseguirá! ¡Quinete y caballo! ¡Echó a la mar! ¡Echó a la mar! ¡Los lagos del Maraúl! La, 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 la. La, 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 la. Mi padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Echó a la mar los carros del paraúl La, 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 yo cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder